Amigos, va a empezar el guerrero con espada zeta ¡Mírate el nardo! ¡Qué mamón ese me miró a las tetas! ¡Me voy a cagar! ¡Piop! ¡Piop! ¡Mamba mía! ¡Se van a matar! ¡Deténlo, Ronaldo! ¡No puedo! ¡Sólo soy un friki! Ronaldo, frikis como tú nos mantienen vivos aún siendo dura e injustamente criticados. Y deja de imaginarnos en sitios raros. La semana pasada fue en el baño y eso sí que fue desagradable. ¡Eso, Ronaldo! ¡Tú puedes! ¡Cállate Rayman! Tráenos un buen juego como los de antes y podrás participar. ¡Sí, puedo hacerlo! ¡Soy un guerrero con espada! Joder, no me refería a eso. Bah, yo paso. Y deja de tocarte con fotos raras de Amy. Chicos, hay Rayman en 3D para 2015. ¿Chicos?